Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Ante las pérdidas económicas que tan solo al sector transportista les representa 10 mil pesos diarios por cada unidad secuestrada, pide el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, Arcadio Méndez, contener movilizaciones de normalistas. Si la policía actúa y se enfrenta con ellos, tras el rato no nomás van a agredir a ciertas dependencias, sino ya va a ser contra la ciudadanía, como está sucediendo en Guerrero. Luego de reconocer que los empresarios se encuentran en la indefensión, dijo que las autoridades se encuentran en un dilema, ya que la violencia generaría más violencia. Yo creo que sí, que es una evaluación entre ellos si se enfrentan a los estudiantes o les permiten que sigan haciendo eso. Ellos deben tener ya su estrategia. A lo mejor no estamos muy de acuerdo, nosotros quisiéramos que entrara la policía, los detuviera y los metiera a la cárcel. El también presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte, de Pasaje y Turismo, expuso que se busca evitar que nuevamente les quemen autobuses en represalia en caso de algún enfrentamiento. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.